Cinco tipos de besos para estimular a tu pareja y dos claves de lo que significa cómo besas. Vamos con ello. Primer tipo de beso, labial, con los labios, que puede ser en la boca o en el resto del cuerpo. Ve suave, despacito, que los besos al principio sean muy suaves, que conecten con la persona y hazlos por todo el cuerpo buscando zonas erógenas. Esto es para todos los tipos de besos. Lingual, con la lengua. Cuidado, que la lengua no sea invasiva, ve despacito. Primero empieza con los labios, con los besos labiales, después ve con los labios linguales y además no solamente quédate en la boca buscando la lengua de tu pareja, sino que recorre el cuerpo buscando las zonas erógenas. Tercer tipo, para mí súper importante los mordiscos, tanto con los labios como con los dientes, de diferentes intensidades. Es algo que a las mujeres les estimula mucho, porque además ya sabéis que las mujeres tienen muchos receptores de placer en todo el cuerpo. Así que ve buscando esas zonas, también los labios, las orejas, el cuello, zona interna de los muslos, zonas en las que esos mordiscos de más y menos intensidad, ve probando, estimulen a tu pareja. Cuarto tipo, el soplo. El soplo es súper estimulante. Puedes probar soplo directamente, por ejemplo en el cuello, también en los genitales, en la vulva, en la cara interna de los muslos, en las piernas, en la parte de atrás de las rodillas, en los pies. Ve probando, ve probando y buscando esas zonas que estimulan más. Además, si utilizáis algún tipo de aceite o de lubricante con efecto calor o efecto frío, esos soplos van a hacer que aumente la intensidad del efecto calor o frío y que por lo tanto se estimule más la zona. Recordad que tenemos que buscar muy bien a lo largo del cuerpo, en todo el cuerpo de nuestra pareja, cuáles son esas zonas que más estimulan a nuestra pareja. Y el quinto tipo, que para mí es un tipo que tenemos que utilizar cuando ya hemos llegado a un clima, es la succión. La succión, también controlando mucho la intensidad con la que lo hacemos, puede ser muy placentero, sobre todo para el cuerpo de las mujeres, pero tenemos que tener cuidado de no pasarnos de intenso y de no hacerlo al principio. Yo os recomiendo que vayamos en esta progresión, desde el labial hasta terminar, en último lugar, por la succión, que también la podéis aplicar en la vulva, en el clítoris, por ejemplo, es muy placentera. Y cuando cogeis todos los labios, los labios inferiores con el clítoris y haces succión, también es muy placentero. Recordad, es muy importante que siempre empecemos de menos a más, que vayamos graduando la intensidad, que vayamos poquito a poquito. El cuerpo de una mujer, sobre todo, es muy a fuego lento. Pero también os recomiendo, hombres, que trabajéis con vuestra pareja estas zonas erógenas, que trabajéis estos tipos de besos para abriros a una sexualidad más ampliada y diferente. Todo esto también lo podéis aplicar en el pecho, zona que tiene muchos, muchos receptores de placer para las mujeres y también para los hombres. Antes de irme a explicaros qué significa cómo damos los besos, que además tiene un significado y es importante que lo observemos y que lo trabajemos. ¿Qué significan tus besos y lo que dicen de ti? Bueno, pues en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que nuestros labios, al final, tienen una similitud con los labios vaginales. El cuerpo de la mujer es así, ¿no? Entonces tenemos los labios vaginales superiores e inferiores, muy conectados a nuestros labios en la cara, los faciales. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar que los labios en los besos estén blanditos, estén jugosos, estén humedecidos. Ir poco a poco generando ese clímax para que eso al final se reproduzca en nuestra vagina. Probadlo y me decís. Luego, en segundo lugar, es superimportante que tengamos en cuenta cómo introducimos nuestra lengua si es invasiva. Porque al final la lengua, significado, tiene que ver con el pene. Y es verdad que si tenemos una manera de introducir la lengua, sobre todo los hombres, muy invasiva, muy directa, la lengua muy dura, al final eso puede repercutir en que también introduzcamos el pene de esa manera y genere rechazo en la mujer. Bueno, espero que hayáis aprendido mucho. Bueno, vamos a ver.